Entonces, en resumen, primer punto, nos han fundido, por no decir f***, con las nuevas tarifas de la luz, sobre todo a los listillos que ya disfrutábamos de la discriminación horaria. Segundo punto, tenéis a la venta, a la venta o me lo podéis pedir y os lo envío por PDF gratis sin gastaros un duro, la guía para ahorrar en la factura de la luz actualizada, con la nueva normativa vigente desde el día 1 del 6 del 21. Y el tercer punto es que tenemos que cambiar los hábitos, los tramos horarios han venido para quedarse y aquellos que no cambien los hábitos lo van a pasar bastante mal, bueno, a no ser que vayan sobrados. Y les sobra el dinero, pues pueden no hacer caso a esto, pero no creo que sea el caso de la mayoría de nosotros. Hola amigos, ¿sabéis dónde estoy hoy? En la calle Rivera del Loira 60 de Madrid. A alguno de vosotros os sonará esta dirección porque es la sede social de Endesa. Y me ha parecido un buen lugar para dar una vuelta de tuerca al tema de la factura de la luz, que muchos de vosotros me estáis reclamando. Ángel, ¿cuándo nos hablas sobre el nuevo sistema de la factura de la luz? Pues va a ser hoy. ¡Vamos! Y tenemos que hablar de nuevo, desafortunadamente, de las facturas de la luz, porque como la mayoría de vosotros sabéis, estoy seguro que todos los que seguís el canal lo sabéis, el día 1 de junio entraron en vigor los nuevos cargos, los nuevos peajes, la nueva tarifa 2.0 TD que nos afecta a todos los consumidores, a los que están en mercado libre y a los que estamos en mercado regulado. Tampoco os voy a explicar hoy en qué consiste esta tarifa, sí que os voy a dejar unos enlaces abajo en la descripción del canal, porque ya nos han hablado muchísimo sobre eso, pero sí que quería comentar con vosotros mi opinión personal y simplemente remarcar tres puntos. El primero de ellos es, bueno, según los cálculos de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia, el recibo medio del consumidor medio se va a encarecer, o sea, se va a abaratar con las nuevas tarifas, el que no tenía contratada discriminación horaria se va a abaratar unos 17 euros. Eso es la teoría, porque ahora os contaré cuál es mi punto de vista. El recibo medio de aquellos que teníamos contratada la discriminación horaria se va a encarecer unos 24 euros. Eso es el recibo medio. La realidad es que la diferencia del precio de la luz antes y después de estos cambios es abismal, sobre todo para los que teníamos discriminación horaria. Es decir, la CNMC admite, por una parte, que los que teníamos contratada discriminación horaria ya de entrada admite que se nos va a encarecer el recibo y los que no tenían contratada discriminación horaria se les va a abaratar unos 17 euros. Este es el primer punto que quería comentar, la increíble subida de tarifas que ha supuesto este nuevo cambio de reglamentación. Punto número uno. El segundo punto es que he tenido tiempo para editar la guía para ahorrar en la factura de la luz. Ya tenéis la segunda edición revisada con el cambio de la tarifa 2.0 TD vigente desde el 1 del 6 del 21. Y quiero dar las gracias a Josep, a Roberto, a Sulema, a Ali, que me han motivado muchísimo para hacer esta nueva edición de la guía, porque sinceramente ya estaba un poco harto del tema de las facturas de la luz y ya no me motiva demasiado, pero bueno, tenía que hacerla para que estuviese actualizada. Ya la tenéis a la venta en Amazon o como anteriormente en la página web no regales tu dinero a laseléctricas.es y me la podéis pedir y os la envío gratis en PDF, no hay problema, ¿vale? Si la queréis impresa la podéis comprar en Amazon o en formato e-book, en formato kinder. Y el tercer y último punto que quiero destacar, que os quiero hacer ver, es que estos cambios han venido para quedarse, el cambio del consumo basado en tramos horarios ha venido para quedarse, y es algo a los que teníamos contratada discriminación horaria, estábamos acostumbrados, pero la mayoría de los abonados, la mayoría de los consumidores, no estabais acostumbrados. Entonces, es un nuevo paradigma, mirar la hora a la que consumimos se va a convertir en algo fundamental. Tengo un gran temor, que lo escribo en la guía, que estos primeros meses vamos a vivir auténticos dramas, porque aquellos consumidores que no se hayan enterado de estos cambios o que piensen que es una tontería, van a ver cómo su factura de la luz se va a triplicar. Es que el cambio es alucinante. Estamos hablando de unas diferencias en las tarifas de consumir a un tramo a consumir en otro tramo, de hasta el triple. Es decir, que si alguien se pasa esto por el forro y no le hace caso, puede ver cómo su recibo de la luz le va a llegar multiplicado por tres. Los hábitos de consumo los tenemos que cambiar, poner la lavadora, trasladar todo lo que podamos a los tramos valle, a los fines de semana, cocinar los fines de semana, hacer el pan los fines de semana, poner las lavadoras los fines de semana, panchar los fines de semana, hacerlo todo los fines de semana y tener muy en cuenta los tramos horarios, porque si no, nos van a fundir vivos. En el libro y en el blog y por ahí en diversos posts pongo más datos sobre esto. Tampoco os quiero calentar mucho y la cabeza, como os digo. De todo eso hablo aquí en la guía para ahorrar la factura de la luz, de todo eso os hablo en los diferentes posts que escribo y nada más. Entonces, en resumen, primer punto, nos han fundido, por no decir follado, con las nuevas tarifas de la luz, sobre todo a los listillos que ya disfrutábamos de la discriminación horaria. Segundo punto, tenéis a la venta, a la venta o me lo podéis pedir y os lo envío por PDF gratis sin gastaros un duro, la guía para ahorrar en la factura de la luz actualizada, con la nueva normativa vigente desde el día 1 del 6 del 21. Y el tercer punto es que tenemos que cambiar los hábitos. Los tramos horarios han venido para quedarse y aquellos que no cambien los hábitos lo van a pasar bastante mal, bueno, a no ser que vayan sobrados. Y les sobre el dinero, pues pueden no hacer caso a esto, pero no creo que sea el caso de la mayoría de nosotros. Así que esto ha sido todo. Cualquier duda, como siempre, la podéis dejar en los comentarios del canal. Os agradecería muchísimo que os suscribiese, si no estáis suscritos, darle a me gusta, todo eso, y nos vemos por ahí. Venga, chao, chao, divertidos, y no olvidar, sed felices. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.